Vale, perdonad chicos que tenía el... el directo también de... de Twitch en el de esto y se estaba escuchando doble Voy a comprar que se escucha bien y ya empezamos Vale, si, se me escucha bien, así que nada, vamos a comenzar Muy buenas Raveleros, soy Ravel135, bienvenidos a un nuevo gameplay en directo de Fallout 4 Y bueno, en el anterior episodio acabamos lo que era la misión aquella, ¿no? De matar a todos los saqueadores de aquella zona, ¿no? Volvimos a... a Ten Pines, ¿no era? O algo así Bueno, vamos a continuar y bueno, esa zona se vuelve amiga, ¿no? Volvimos a Santuari a hablar con... con el... es que no me acuerdo del nombre, tío, del sheriff Yo lo llamo el sheriff, ¿no? Porque como es el que manda allí, ¿no? Y nos asciende a... a comandante o a general, yo que sé, un ascenso bastante rápido Ojalá fuera así todo en la vida, la verdad No sé, me parece todo como muy sencillo, pero bueno Y nos manda a otro sitio, ¿vale? Nos manda a ayudar a otra persona, ¿vale? Vamos allí a hablar con ella y nos pide ir a otra ciudad Eh... ¿qué pasa, no? Que vamos a esa ciudad y sufrimos bastante La verdad, sufrimos un montón, entonces... ¿qué vamos a hacer? Eh... yo fuera de cámara... cambié... bueno, empecé a hacer cosas secundarias, ¿vale? Bueno, al menos lo que yo pensaba que eran secundarios, ¿vale? Entonces me fui a la zona del mapa... espérate, a ver, ¿dónde era la zona? Vale, me fui a esta zona del mapa, ¿era aquí? ¿En Grey Garden creo que era? O el desguace Vale, creo que era así, creo que aquí en Grey Garden, ¿vale? Y aquí, eh... teníamos la frecuencia militar a F97 ¿Vale? Entonces lo... Escuchamos lo que es la... la emisora, ¿vale? Y nos ponía... Nos ponía que teníamos que ir a una comisaría, bla, 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 ¿vale? Pues la comisaría que teníamos que ir a ayudar, ¿vale? Pues decidí ir, ¿vale? Entonces era la comisaría hasta la comisaría de Cambridge ¿Vale? Decidí ir Y digo, mira, como no puedo ir aquí porque no paran de matarme, ¿vale? Porque es que no paraban de matarme, no sé si os acordáis No sé qué... dónde era Vale, era aquí Que tenía que ir aquí, vine aquí y me pegaron una paliza No tenía penas armas Entonces dije, bueno, pues mira, voy fuera de cámara y me vengo aquí, ¿vale? Entonces vamos a ir aquí De hecho llegué aquí, ¿no? y... Bueno, ahora os lo enseño, ¿vale? Ahora os explico lo que hice, ¿vale? Un poquito, o sea, no he hecho casi nada de la historia Pero he hecho lo suficiente para ir bien ahora Para tener munición, para no tener radiación Para no tener un montón de cosas Que es lo que me hacía falta, ¿no? Para poder continuar Ahora cuando acabe de cargar os enseño Esta arma tiene buena pinta, ¿eh? No sé Tiene pinta de... De hacer como ondas expansivas o algo, ¿no? O ondas caloríficas o lo que sea Vale, ¿veis? Entonces yo vine por aquí ¿Vale? El perro ha encontrado algo ¿Dónde estás, perro? ¿Qué has encontrado, chucho? ¿Qué has encontrado? Busca el hueso Oh, 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 mora, mora Mira, todo esto no lo había cogido Se me había olvidado Mora Esta es la comisaría, ¿vale? Entonces os explico, ¿vale? Un poco Allí está el jardín, ¿vale? Está allí Un poco lejos, ¿eh? Hay que ir andando hasta allí No sé si os acordáis Ese puente Es por el que pasamos Para ir a hablar con la chica aquella Entonces allí está el jardín Escuché la emisora Y vine hacia aquí Vine por aquí, ¿eh? Justamente por aquí ¿Vale? Y me encontré aquí un tío Con servo armadura ¿Vale? Justo aquí Y empezaron a entrar por ahí Un montón ¿Veis? Todos estos cadáveres Empezaron a entrar por aquí Entonces le ayudé con la escopeta No, con la escopeta Exacto La ayudé con la escopeta Los matamos a todos, ¿vale? Y había varias personas aquí Entonces conseguí un montón de cosas Aquí conseguí el El Radaway Como podéis observar Apenas tengo Tengo radiación en el cuerpo ¿Vale? Conocimos a gente nueva aquí De hecho son tres Si no lo recuerdo mal No son tres Y un herido O sea, son cuatro en total Y aquí dentro Me inflé a munición, ¿vale? Conseguí muchísima munición Aquí dentro Pero muchísima Y bueno, tengo una misión Que hacer con él Y lo que vamos a hacer Es hacer la misión, ¿vale? O sea, simplemente hice esto ¿Vale? Registré todo lo que es la comisaría Para hincharme a cosas Porque me hincha un montón de cosas Pero un montón Ya tengo 23 albalas de pistola De este tengo poco, sí Pero por ejemplo De esta pistola tengo un montón Como podéis observar De esta también tengo De esta también tengo Tengo menos, pero tengo ¿Vale? O sea, tengo un montón de balas Estoy bastante bien servido Voy a poner la pistola de momento Vamos a hablar con el paladín Pues venga Adelante Extraordinario O sea, eso es lo único que he hecho No he hecho nada más Sigue al paladín Pues venga Vamos a seguir al paladín Tengo un montón de células De De estas que se usan Para los Para las servoarmaduras Y debería coger una servoarmadura Y ir con ella por la vida Porque se me facilitaría Todo bastante ¿Por qué te quedas aquí? Como si no hubiera nada que hacer El paladín dance te espera Pero si ya le he dado, tío Si le... Venga, tronco A veces le cuesta un poco Tengo un poquillo deprimido No os voy a engañar, ¿sabes? Porque le han pegado un parizón al Madrid Que te cagas O sea Le ha caído un 0-4 Y le podrían haber caído 10 Ah, me encanta No puedo abrir la puerta Bien La verdad que estoy un poquito deprimido A ver si el juego me anima Que me lo merezco Vaya desastro Es que ha jugado fatal el Madrid Todo hay que decirlo Ha jugado fatal, fatal, fatal A ver dónde nos manda este ahora Podría haber cogido la servoarmadura He sido tonto No pasa nada, tronco Si yo estoy todo chetado Eh, rodaway Perfecto Aquí hay un montón de cosas El maíz este lo voy a coger Porque no sé exactamente Para qué va a servir Pero Dinero de antes de la guerra No sé para qué nos va a servir Pero por si acaso Chapa, munición Bien, bien Al perro hay que seguirle Porque el perro es inteligente El perro te saca muchas cosas Vale, vámonos Venga tronco Yo te sigo Luego cogemos la servoarmadura Y nos vamos a dar una vuelta Con la servoarmadura Lo que pasa es que He estado leyendo y tal Y el juego se hace muy fácil Si vas con servoarmadura Porque es que No te hacen daño Y tú los revientas a todos Lo normal Entonces pues tampoco Tiene mucha gracia Así al menos Lo complicamos un poco El juego Yendo sin servoarmadura Coño, ahí hay mucha gente Fíjate que sí Que se los ha cargado él solo Tío Casi, casi Madre mía Vaya bestia Nada Esto no me interesa Chapa Oye Quita perro Quita chucho Vale, esto no me interesa El grano afilado Un grano de musculina Perfecto Estas reuniones instantáneos Bien Regresaron con cajas Llenas de artefactos Anteriores a la guerra A ver si tenía algo Que valga la pena A ver si hay algo útil Joder, madre mía Hemos perdido a cuatro buenos hombres En este yermo dejado De la mano de Dios Empezaron a atacarnos En cuanto a que estamos Pese a los reveses No tengo intención De rendirme Y volver a casa Ni de acabar desaparecido Otro Radaway Perfecto Manos de sanguinario No sé para que servir A la mano de sanguinario Si fueran filetes Si que lo entendería Pero Manos de sanguinario Bueno, en fin Venga, ¿a qué? ¿Vamos o qué? ¿Veis? Aquí es donde conseguíamos La señal Justo aquí arriba Entonces yo hice El mismo camino Que estamos haciendo ahora Es el que hice yo Desde ahí arriba Y llegué a la comisaría Y hablé con este O sea, no he jugado nada más Solo he hecho eso Más que nada Porque no me gusta Hacer muchas cosas Fuera de cámara Y ya hice eso Y me supo mal Pero yo, ala No lo han visto Pero bueno No pasa nada El torre está mirando para allá Venga, vámonos Vamos a recargar Este arma Esta pistola No es la que yo tenía Es una mucha mejor Que hace bastante más daño Eso creo recordar Ahora no estoy seguro Pero creo que sí Uy, aquí hay un perro Es perros mutantes Ole, claro El chucho tenía chapas Claro que sí Y un cucharón Un chucho Tenía un cucharón dentro Se comen cualquier cosa Macho Vale, ya está Vale, vámonos Aquí no había nada Venga Eh, no sé a dónde estamos yendo Realmente O sea Voy a mirar un segundo El mapa ¿A dónde me está llevando El tío este? En teoría estamos yendo A Cambridge Pero Cambridge está para allá No sé dónde Bueno Vamos a seguirlo A ver Vale, si tú lo dices Tronco Esto no me suena Argex Systems Aquí no habíamos llegado En teoría Por lo que entiendo La fiesta está adentro Paladín Dance Lo haremos limpia Y sigilosamente Sin heroicidades Y siguiendo las normas ¿Entendido? Vale Entendido Disparo primero Pregunto después ¿No? El ataque que nuestro objetivo Es el transmisor De alcance extremo Céntrate Y apunta con cuidado No quiero que me alcancen Balas perdidas Pero si tú llevas Una servo armadura Tío O sea, tío Te van a hacer daño Las balas ¿Qué me estás contando? Vaya amor ¿Sabes qué tiene el tío? O sea, el que va a tener problemas Soy yo Que no llevo a ser armadura Este tipo de empresas Fueron las que dieron La puntilla a la humanidad Se aprovechaban Al máximo De la tecnología Se enriquecían Y no hicieron Ningún caso Al daño Que provocaban Vale Parece que no hay Nada Del otro mundo Por aquí ¿O qué? Está todo bastante En ruinas Espera Que a lo mejor No Será uno de estos sitios Que simplemente Hay que venir Para la misión Y ya está Eso quiere decir Que hay gente aquí Exacto Eso es que hay gente ¿Qué son las pruebas? No hay a la vista Ni un casquillo de munición Ni una sola gota de sangre A los robots Los atacaron Synths del instituto ¿Qué son los Synths? ¿No son lo mismo Que robots? Los creó el instituto Un ejemplo Del mal uso De la tecnología Abominaciones Que pretendían Mejorar La humanidad Es inaceptable No podemos Permitir Que existan Vale Estaré alerta Vale Aquí nos vamos a tener Que calzar Algo más potente Como por ejemplo Una escopeta Proveo unas cuantas piezas Que podrían Interesar a la hermandad Cuando hayamos acabado Tendré que marcar el lugar Para que lo peinen Si no lo peino yo antes Chaval Acuérdate de eso ¿Tú ves delante Que yo voy registrándolo todo? Un lápiz ¿Y para qué quiero un lápiz? Escarpero quirúrgico Eso puede ser interesante ¿Encuentra la forma De abrir la puerta? Pues supongo que será Con un terminal de estos Digo yo Vale Es 9IB3N Espérate La voy a apuntar Por si acaso Nunca se sabe A ver Vale GG easy ¿no? Muy fácil Como casito en el juego A ver ¿Qué había aquí? ¿Brocha? Ojo de trabajo ¿Por qué narices Me hacen grabar esto? Oh mierda Está encendido ¿no? Aquí la técnico RAND División de propulsión De ARTJET Estoy con el técnico Janowski Registro de trabajo A1190 Janowski y yo Llevamos 3 meses Trabajando en el proyecto Marshot Y creemos que los cálculos Y creemos que los cálculos del propulsor Han surtido efecto Vaya Ojalá pudiera ir allí arriba Con ese gente Estaría bien salir de una puta vez De este asqueroso planeta vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias.